pero les puedo decir que basándome en esos estudios esta Camponotus desde mi punto de vista Buenas amigos, hoy vamos a hablar de dos especies de Camponotus Camponotus blandus y Camponotus rosariensis así que comencemos yo no soy un profesional en el área, quiero aclarar eso yo soy un aficionado como la gran mayoría en este canal yo me estoy basando en estudios oficiales compartidos por universidades o sea, estos son estudios hechos por entomólogos, por profesionales y pues yo no me estoy inventando nada de lo que voy a decir por si acaso por ahí sale alguien graciosiño ahora un poquito de contexto desde hace mucho tiempo a mí me estaba costando criar la especie Camponotus he capturado alguna cerca de mi casa afortunadamente cerca de mi casa hay muchas especies yo veo una zona árida, una zona caliente donde hay muchas especies, donde florecen mucho las hormigas y pues hay varias especies que yo había capturado hace tiempo las publicaba como todas yo investigo, uno busca por ahí en internet a ver quién las tiene, quién consigue y ahí por ahí vi que era Camponotus blandus, Camponotus sustitutus Camponotus sp, Camponotus mus Camponotus atriceps y tal como todos que estamos iniciando porque yo tengo, vamos a decirlo así de forma constante, seria y como así como un relojito un poco más de un año y medio en el hobby y desde siempre yo he identificado una hormiga que atrapé como Camponotus blandus porque buscando referencias de Colombia las identifican como Camponotus blandus que es esta hormiga que estás viendo en pantalla es una hormiga de gaster dorado el gaster es negro pero con vellitos dorados el mesosoma y la cabeza es de color café y las patas pues están entre negras y color café es una Camponotus muy bonita la verdad que es muy bonita es de tamaño mediano investigando un poco sobre esta Camponotus es una especie que vive en zonas de humedad media alta eso quiere decir que es de esas Camponotus que aguantan bastante humedad pero no tanta y luego de aplicar diferentes métodos de crianza en mi caso particular yo logré que echaran para adelante colocándoles un sistema de ventilación y un corcho con un algodón humedecido por completo para que ellas mismas escojan el nivel de humedad que les gusta eso ya lo han visto en otros videos de mi canal de hecho por acá los dejo en las tarjetas donde hablo de eso ¿qué sucede? pues a medida que van llegando más personas al canal como me pasó con las Camponotus substitutus algunas personas me han dicho que no es Camponotus blandus sino que es Camponotus rosariensis entonces yo dije bueno, vamos a hacer video bueno amigos aquí estamos en nuestra querida página de Amweb que es soportada por la Universidad de California, Estados Unidos de ahí han salido muchos estudios y ellos están haciendo esta base de datos que es muy interesante y está hecha cronológicamente para ver más o menos qué es lo que ha pasado con la identificación de ciertas hormigas quiero destacar que esto está basado principalmente en los estudios de Forel y de Emery perdón, señor Emery me está revolcando en su tumba ya habíamos hablado de ellos dos pero como un repaso son unos entomólogos muy famosos que fueron como los precursores de todo este tema de las hormigas y pues ellos al llegar a América y encontrarse con tantas especies de hormigas pues lo que hacían era clasificarlas y tratar de asignarles un grupo en ese momento vieron algunas de estas Campo Notus las clasificaron como Campo Notus y de ahí empezó todo el tema y pues aquí tenemos toda la historia incluso se le dio estatus como especie o sea como Campo Notus blandus en 1863 y hasta hace poco en el 2019 pues yo estuve revisando todos estos documentos así más o menos que encontraba pero es que las descripciones que se dan no es muy preciso sino que más bien es como que se parece a tal se parece a tal pero dan por sentado que ya se conoce la especie aquí tenemos a Macay y Macay que ya hablamos de ellos también y él dio una descripción un poquito más precisa de cómo son las Campo Notus blandus distribución México hasta Argentina o sea ellas van desde arriba casi todo, 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 todo América Central, América del Sur hasta Argentina o sea se distribuyen por casi toda América Colombia está en Atlántico, Bolívar, César, La Guajira, Magdanela Norte de Santander resalto Norte de Santander porque yo vivo en Norte de Santander es una hormiga de tamaño mediano en que toda la superficie incluyendo el gáster está cubierta por una pubescencia apresada dorada tiene una variedad de colores usualmente una combinación de rojo y negro pero puede ser totalmente negra la cabeza es más angosta anteriormente toda la superficie tiene pelos erectos abundantes el dorso propodeo me tocó como 5 veces practicar para decirlo bien es muy bajo comparado con el nivel del mesonoto así que vamos a verlo en una imagen bueno aquí una explicación más fácil esta imagen es muy buena porque tiene todas las partes de las hormigas bien explicadas y lo que dice es que esta parte de acá es más baja que el mesonoto que esta o sea normalmente las hormigas tienen como esta jorobita la camponotus blandus tiene esto más abajo así es como caído listo continuemos la camponotus blandus es muy común en Colombia es miembro del subgénero mirmafaemus por las características mencionadas arriba se puede separar de todas las otras especies de camponotus de Colombia la camponotus blandus hace sus nidos en el suelo usualmente un hoyuelo escondido donde la hormiga entra rara vez tiene sus nidos en árboles o en troncos podridos no hay más y si buscamos a Macay porque Macay en este libro en este libro la mayoría de los estudios que hizo son de Colombia o sea la gran mayoría de hormigas acá son de Colombia y si colocamos rosariensis no está ¿por qué? ¿por qué no hay? ¿o por qué será? ya lo vamos a ver por acá tenemos algunas fotos de obreras de camponotus blandus y como pueden darse cuenta tienen diferentes colores como menciona Macay en su libro pueden ser de color café pueden ser completamente negras pero la característica principal es que tienen bellitos dorados en el cuerpo o sea en todo el cuerpo ya son brillosas y por ejemplo aquí podemos ver algunas que son como más amarillitas otras que son como café ya sabemos que esto varía mucho en las obreras hay obreras que nacen de hecho yo tengo misonatos y tengo algunas que son más amarillas que otras entonces es muy difícil determinar eso pero pues tienen cierta variación el común denominador es el tema del mesonoto y los bellitos es como la forma más fácil de diferenciarlas aquí tenemos varios ejemplos de cómo varían en color miren aquí son estas son obreras mayor o soldados y bueno aquí esta es un color café las patas esta se parece mucho a la que yo tengo porque las patas no son negras o sea son la hormiga el mesosoma y la cabeza son color café y el gaster es así más o menos de este color y las patas son como rojizos como rojizas luego aquí tenemos otro ejemplo de una que es completamente negra patas negras y por acá tenemos otro ejemplo de una obrera muy parecida aunque esta es un poquito más oscura como ustedes saben pues estas hormigas están disecadas y cuando una hormiga muere cambia el color se ponen más oscuras y pues eso puede afectar también como se percibe la hormiga pero en general así es como vienen siendo las camponotus blandus y aquí quiero aprovechar para hablar de una camponotus que he capturado unas tres veces pero no se me ha dado solo que cuando la capturo e intento identificarla no doy con la con la subespecie de hecho en grupos yo estoy en algunos otros grupos aparte del que yo tengo de teleran que por cierto los invito a que sea una que el link está abajo en la descripción no logramos identificarla pero luego de ver esto luego de ver esto y ver esta hormiga yo creo que esa camponotus podría ser una camponotus blandus la estoy colocando aquí en pantalla tiene algo curioso que es que cuando la vemos en luz normal los vellitos son dorados pero cuando le ponemos un flash o sea cuando la vemos con una luz con flash brillan dorado así como esta es muy curioso a muchas personas aquí en Colombia la han capturado y no la han sabido identificar y yo creo que es muy probable que sea camponotus blandus es confundida con camponotus mus pero la camponotus mus es mucho más brillante es mucho más peluda que estas entonces por eso no 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 se logra identificar del todo y pues yo yo de repente me atrevo a decir que puede ser camponotus blandus y ahora vamos a hablar de la camponotus rosariensis cabe destacar que esta hormiga antes era conocida como camponotus blandus rosariensis eso quiere decir que era una subespecie de la camponotus blandus descubiertas por forel y luego forel en 1912 más o menos encontró una especie en argentina santa fe rosario por eso se llama rosariensis que tenía ciertas diferencias con el resto de camponotus blandus que había encontrado en el resto de américa y pues en ese momento él decidió como vio unas diferencias tan grandes decidió darle un estatus diferente a la hormiga y le dio la de camponotus rosariensis por acá tenemos uno de los documentos que él creó hablando de la especie esta es una de las pocas descripciones precisas que he encontrado como ven es un escrito antiguo pero pues gracias al poder del adobe y el poder de los traductores vamos a poder ver que es lo que dice vamos a usar mi traductor de confianza la mayor tiene mandíbulas mucho menos curvadas que en el tipo que en el tipo blandus del tipo de la especie densamente estriadas y reticuladas armadas con seis dientes cabeza más trapeciforme más ancha en la parte posterior perfil del tórax mucho menos convexo escama muy baja muy ancha casi rectilínea en la parte superior es muy gruesa obstusa patas aún más comprimidas que el tipo de especie o sea las patas son córticas pubescencia dorada más fina o sea los pelitos son más finillos y un poco menos densa el rojo apagado en payes y abdomen negros tienen ciertas similitudes con las blandus eran un poquito menos peludas eran un poquito las patas más cortas aquí lo que yo entiendo es que el gaster es como mucho más largo que el resto del cuerpo en las obreras y bueno aquí ya no entiendo una verga pero más o menos la descripción lo que se logra sacar de este documento que yo logro pues aquí también está lo dejo en la descripción es el 404 está en el historial de las páginas que estoy dejando en la descripción ustedes lo pueden leer lo pueden verificar y hacer una mejor traducción de la que yo estoy haciendo porque bueno mi traductor me dejó mal este es que encontraron en una zona específica una hormiga blandus con ciertas diferencias de las demás pero esta hormiga esta hormiga de acá es de una de una zona particular si entonces entra el debate de si las hormigas en el resto del mundo que se parecen a estas deberían ser llamadas rosariensis porque aquí está diciendo que los vellitos son menos densos o sea son menos no se ve no se debe ver tan doradas son menos densos que las demás son de patas un poquito más cortas y pues tiene ciertas diferencias que la hacen una especie particular un nuevo estatus ahora aquí viene el debate de que tipo de camponotus son las que yo tengo tenemos por un lado la camponotus blandus que está en la descripción un poco más abierta y tenemos por otro lado la camponotus rosariensis que son específicas de un sitio y que a diferencia de la blandus son menos peludas las obreras tienen el gaster más largo que el resto del cuerpo eso lo dice Forel en cambio las otras blandus no son un poquito de patas más cortas las blandus normalmente son de patas largas las rosariensis son de patas cortas y pues está el tema de que no son tan brillosas las que son muy brillosas son las blandus y las que no son tan brillosas que los vellitos son más delgados son las rosariensis entonces ahora vamos a ver algunos clips que voy a grabar ahora mismo porque no los he grabado pero vamos a ver bien mis hormigas mis hormigas porque tengo dos colonias y vamos a decidir estos son estudios oficiales ahí están todos en la descripción están todos y yo voy a tratar de ser lo más fiel a lo que está en esos artículos ok bueno por acá tenemos la primera y pues ahí vemos que tiene los vellitos en el mesosoma en la cabeza lo que pasa es que no prendí el flash voy a prender el flash esto va a estresar mucho la hormiga pero para temas del video esta es la mocha ahí vemos como brilla tiene su fluorescencia dorada en toda la cabeza en el mesosoma miren el brillo en el gaster miren las patas yo veo que es de patas largas para mí son patas largas entonces no sé ya ustedes me dirán tengo un tema con esta hormiga porque aquí tiene estas pupitas que están negras yo creo que están muertas esta es la mocha tal vez no no lo logra lo que pasa es que claro yo las grabo yo trato de no grabarlas con mucha luz porque porque se estresa pero aquí podemos ver que es una hormiga que brilla que el gaster es muy brilloso y es una y es bastante denso en el tema del gaster miren como brilla ese gaster entonces miren las patas aquí podemos ver que son unas patas largas no son unas patas corticas por ahí les voy a poner una imagen de una hormiga que he visto en internet que se nota la diferencia de la longitud de las patas estas se le ven las patas bastante largas y bueno esta es la primera esta no tiene obreras vamos a ver la otra porque ya se me estresó mucho por acá tenemos a la otra y por acá tenemos las obreritas y pues quiero que vean las obreras principalmente porque es que aquí hay algo muy importante y es el tamaño del gaster con respecto al cuerpo miren mis obreras son casi que el gaster es pequeñito el gaster no es tan largo miren aquí la vemos vemos una hormiga que no es proporcional lo que decía por él es que las rosariensis las obreras tienen el gaster más grande en cambio miren las blandos estas de acá su cuerpo de hecho el gaster es como más pequeño con respecto al mesosoma de la cabeza y bueno amigos yo honestamente considero que luego de ver esto de haber leído ver las diferencias para mí esta es una camponotus blandos no es una rosariensis miren el tamaño de las obreras miren la brillosidad de la reina esta pues está un poquito más guardada pero es de patas largas también yo veo que tiene las patas bastante largas igual le vuelvo a poner la foto que encontré por ayer en internet de las rosariensis si también es un tema visual uff está muy repleta esta reina como tragó mi hija y pues yo creo que aquí lo principal lo que ayuda más es el tema de las obreras otra cosa muy importante es que yo atrapé estas reinas en Colombia norte de Santander no en Argentina entonces si cabe la posibilidad de que hayan migrado desde Argentina hasta acá por supuesto pero pues es muy muy poco probable que yo haya capturado específicamente dos rosariensis en Colombia si me explico porque es que esas diferencias fueron encontradas en una ubicación geográfica particular que de hecho es en Paraguay y en Argentina entonces por eso las clasifican de forma diferente desafortunadamente no he encontrado unos videos creo que Moni tiene la rosariensis pero no estoy seguro pero les puedo decir que basándome en esos estudios esta Camponotus desde mi punto de vista es blandos no es rosariensis amigos igual si no están de acuerdo lo pueden dejar en la descripción pueden comentar como les guste y si tienen algún otro estudio que diga lo contrario a estos que les compartí con mucho gusto los pueden compartir ustedes y pues podríamos hacer una parte 2 ¿por qué no? y bueno amigos eso es todo por ahora espero que este video les sea de ayuda por lo menos les haya servido para identificar que tipo de Camponotus blandus tienes y pues nada los invito a suscribirse al canal regalarme un like si les ha gustado y hasta la próxima ah por cierto voy a dejar aquí al final unos anuncios parroquiales y es que el tema de la tienda se va a atrasar un poco porque cometí un error comprando la cortadora de acrílico es un tema complicado y pues uno pregunta y nadie lo quiere ayudar entonces me toca solito estoy buscando cuál es la máquina que realmente sirve porque las cortadoras de acrílico no cortan todo tipo de acrílico y pues nada son cosas que pasan la salida de la tienda se va a atrasar un poco más ya tenemos el sitio web por ahora está un sitio web sencillo que ahí está el grupo de Telegram pueden entrar abajo en la descripción y pues nada amigos eso es espero que tengan un poquito de paciencia yo sé que hay algunas personas que quieren comprar algunas cosas de las que estoy diseñando pero pues quiero hacerlo bien quiero hacerlo sin presiones y hacerlo bien yo quiero que sea algo bien entonces eso requiere tiempo pues y bueno amigos eso es todo por ahora hasta la próxima y bueno y bueno Gracias por ver el video.